Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Si, entonces, tu me mencionas a mi de segundo Y tu mencionas esa canción primero a Eduardo Taylor No, el Taylor es el director de cámara, recuérdelo ¿Qué te pasa? Mencione la canción a todos los amigos, pero por el tiempo ¡Ay! Me está cerrando Me está amenazando ya a mi papá, presionando así la tecla Ah no, dile, estás hablando conmigo como aquí Estoy en una llamada importante con Metcon Óyeme Dime Y yo dije yo quiero raspado con leche en vez de guaro Ah, pero es que no me mencionaste primero, entonces estoy sentido contigo Voy a decirle a Pincai para que me regrabe Hay un montón de gente que está sentida contigo Que dicen que tu eres su amigo y no lo mencionaste en la canción Pero lo que pasa es por el tiempo ¡Mentira! Yo tendría que hablar con Pincai para ver si él reconsidera eso Porque la verdad yo estoy bien sentido Pincai está, te digo, Pincai está ahorita de cuatro y media hasta las seis y media En la cabina Ah, él está en la cabina a esa hora, entonces vas a tener que llamarlo No, no, o pásate por el primer piso O sea que tú no lo puedes llamar, ni siquiera puedes llamarlo No, pero, pero, pero voy a reconsiderarlo, voy a decirle a Pincai para grabar una nueva versión ¡Qué lío! ¿Sabes también quién está brava contigo? ¿Quién? Y me lo dijo antes y por eso yo dije, yo dije no llores, no llores, no llores Alessandra Alessandra Mezquita ¡Ay mamaita, Dios! De puro deporte, sí ¡Ah, sí! Yo mencioné a Alessandra, pero el hoy Pincai no lo puso ¡Aaaaaaah! Yo la voy a llamar, déjame llamarla que yo estoy aquí cerca, voy a llamarla, espérate que ella está cerca de mí Espérate un momentito Sí ¡Alessandra! ¡Ey, Mezquita! ¡Ven que tengo a Fabio! ¿Pero por qué no quieres hablar con él? No, 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 yo estoy muy sentida con él No, pero dile a Mezquita que lo voy a grabar y lo voy a mencionarla Convéncela, te la voy a poner, espérate Aló Dígame, Mezquita Fabio Diga Estoy un poco sentida contigo No, pero lo voy a, voy a, voy a, voy a, voy a reconsiderarlo y voy a grabar nuevamente con Pincai y voy a mencionarla a usted Fabio, pero como así que tú mencionas a Ronnie Vargas y tú no me mencionas a mí Entonces pones a Taylor de primero en tu lista ¿Y como así, Fabio? Ah, es, no, eso no me, lo, el, el, Pincai se lo olvidó Diga la cosa como son No, yo hablé con Pincai hace poco y él me dijo que eso no era así Ahora voy a hablar con Pincai para, para decirle que yo quiero grabar una nueva versión y voy a mencionar todo el pocotón de amigos Pero, ¿y con quién vas a empezar de primero? Ah, yo voy a mencionarla a ti de primera Ayale, entonces a mí me vas de segundo y me acabas de decir que me vas a poner primero No, no, no importa Yo voy a decir a Alessandra Mezquita con leche y también Espérate que Alessandra te va a hablar Diga Pero y me tienes que decir mi palabra Diga Fabio, pero como así que eso te está poniendo a decir Pincai al aire No, di que yo quiero raspado con leche Pero y esa parte de mi nombre y después leche No, di que yo voy a decir Alessandra Mezquita con leche Mi raspado no puede ir con otra cosa que no sea leche Sin leche Con miel Entonces si es con miel, ¿cómo cantarías esa parte? Alessandra Mezquita con miel Ajá, es más, Taylor debería ir de último No sé por qué lo tienes de primerito ahí en... Ah... Si él siempre te saca del camión de béisbol Una buena persona Y pregúntale a Taylor que cuando terminó el juego de... De hace dos domingos en el Rock Aroop Me llevaron hasta el canal ¿Quién? Taylor con... Con José Cubilla y Carlos Sinero y el Pretty Tapia Ajo, el Pretty Tapia tampoco lo mencionaste en la canción Y él sí le tiene que meter buco leche ¿Cómo sería para escuchar? Pretty Tapia con doble leche Fabio, escúchame ¿Sí? Regresando con el tema de Taylor ¿Qué tú le ves en los ojos a Taylor? No, tiene los ojos grandes Fabio, acuerda de apuntar esto para que no se te olvide Y deberías practicarlo ahorita mismo para ver que estás clarito en eso Alessandra Mezquita con doble leche Fabio, yo no llevo doble leche Alessandra Mezquita con miel, luchilazo con doble leche Colo de Deportes con doble leche Josie Mata, Humberto Chávez Carlos Sinero con doble leche Erick Espino, David Zamudio con doble leche Mick Barahona Ricardo Vidal, Nino Mangravita ¿Y Rodrigo Merón también? No, Rodrigo Merón es del otro canal Yo a Rodrigo Merón ni lo veo porque es del otro canal Pero, pero, ¿cómo sonaría el paverco? Rodrigo Merón con triple leche Triple leche Nada más conozco a Deportes del otro canal A Johnny Mosquera ¿Y cómo sería Johnny Mosquera? David Salayandía No, no, Johnny Mosquera, disculpa Johnny Mosquera con triple leche David Salayandía con triple leche Roberto Rivera con triple leche Oye, mandame mi saludo ahora en la noche y lo escucharé mañana a las cinco y media de la mañana Cállate Ok, Fabio, bueno, me alegro que hayamos podido aclarar todo eso y ahí no voy a estar triste Dale, Fabio, cuídate pues Saludos ¡Váyanse por la orillita! ¡Métase en la fosa! ¡Échese tierra! ¡Y por favor, por... ¡ENTIÉRRENSE! ¡Jajajajaja!